Una feroz balacera, alarmó a los vecinos del girón César Vallejo en Villa María del Triunfo. Según testigos, todo empezó a las 9 de la mañana cuando desde un auto, unos sujetos dispararon contra cuatro personas que salían de sus viviendas en este girón a tan solo una cuadra de esta comisaría. La policía sospecha que se trató de una guerra de mafias entre personas dedicadas al rubro de la construcción, un hecho que se ha vuelto recurrente en la zona. Hay cupos que piden en todas partes, por ejemplo arriba, en 2 de mayo hay cupos que están pidiendo, están haciendo una casa de cuatro pisos, cinco, ya están pidiendo cinco pisos, ahí también llegan. O sea, los amenazan con matarlos. Sí, los amenazan. Vemos que hay uno, dos, tres, hasta más de diez casquillos de bala que la policía encontró en este lugar, producto de una balacera que según las investigaciones se habría originado por una guerra de mafias de construcción. Los heridos de bala fueron llevados de emergencia hacia el Hospital María Auxiliadora. Desafortunadamente, uno de ellos falleció en el lugar. Se trata de Marco Antonio Chauca Portilla, de 39 años, quien recibió tres impactos de bala. Uno en el hombro izquierdo, otro en el brazo derecho y en el muslo derecho. Según las investigaciones, este sujeto, Marco Antonio Chauca Portilla, tenía denuncias por muerte de arma de fuego y tentativa de secuestro. Ante este ataque hay vecinos que están preocupados por la seguridad en los alrededores. ¿Qué son los asaltos acá? Ahí están mototaxis. Mototaxis, generalmente. ¿Están armados estos sujetos? Por supuesto. Sobre los otros heridos, ellos fueron identificados como Marcos Flores Paredes, Luis Ángel Alcántara Garcilaso y Gilbera Costa Ayala, quienes permanecen en el hospital. María Auxiliadora. Por otro lado,